Muy bien, arrancamos, arrancamos otro domingo más, otra emisión más de estos directos de fin de semana en este canal. Gracias a todos por estar allí pendientes de este programa. Como siempre les digo, muchísimas gracias, gracias, gracias por estar allí. No quiero arrancar sin recordarles que es importante para mí lo que dice aquí abajo, que te suscribas al canal y actives las notificaciones, dale me gusta a este video. También es importante para que el canal tenga un crecimiento sostenido en YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Y recordarles también que pueden apoyar este canal suscribiéndose a Patreon, patreon.com slash neoadolfo, patreon.com slash neoadolfo, con tu apoyo me ayudan a seguir. También puedes ayudar este canal con las contribuciones en Paypal. En Paypal hay un enlace. Creo que de hecho también se puede por usuario. Es como mi cuenta en redes sociales. O sea, igual que el usuario que tengo en Instagram y en Twitter, arroba neoadolfo, como dice acá, aquí. Como dice allí también. Pero de todas maneras te dejo el enlace para que puedas contribuir al canal si así lo deseas. Pero para mí lo más importante es que te suscribas al canal. Eso es gratuito. Eso no te cuesta nada. Te cuesta un clic y dejar la pichirrés. Así que por favor suscríbete y activa notificaciones. Dale like al video. Muy importante, muy importante. Bueno, vamos a saludar a la gente que está ya conectada por acá. Y le mandamos nuestro abrazo virtual, pero abrazo al fin. A Betty Soto que dice, buenas noches de Caracas. Saludos, Neomar. Una lluvia de bendiciones. Gracias, Betty. Saludos. A Ibelia Leones. Saludos también. A Francisco Torres. También. José Pérez. En el caso de Chile, las leyes deben proteger al menos a los menores. Con 17 años no tendría que pagar mucho si estuviera implicado. Esto a propósito del detenido, ¿no? El sospechoso que hay en todo este caso de el teniente Ojeda. Lamentablemente, asesinado. Como ustedes saben, ya ha aparecido el cuerpo del teniente Ojeda el viernes. ¿Qué piensas del asesinato del teniente? Espantoso, horrible. Y genera o abona en este sentimiento de indefensión, de orfandad, de miedo que hay ya no solo para los que estamos dentro de Venezuela, sino incluso para quienes están fuera de Venezuela. Esa es la implicación directa y general para todo el mundo. Esa es la verdad. Y es espeluznante. Esa es la verdad. Esto genera mucho miedo. Es la verdad. Es la verdad. Darwin Marrufo. Saludos de Guanta. Estado Anzuategui, Venezuela. Un saludo a Neomar y a todos los que están en el chat. Saludos. Y Leir Ramírez, que es bueno. Yo no sé si es por la camisa o es porque me estoy poniendo viejo, pero ya me dicen señor. Señor Neomar. Gracias. Elvia Arrieta. Saludos. Saludos a María Amanda Albir también. A Reaccionario, que está en Nueva Esparta, como siempre nos dicen. A Angie Pérez. Saludos, Neomar. Gracias por informarnos desde la Objetividad. Saludos de San Cristóbal. Aquí el Estado Táchira. Un abrazo a los táchirenses. Francisco Torre. Buenas noches, Neomar. Reportando desde Huigüe, en Carabó. Pidiéndole a Dios que te que olme de infinitas bendiciones. Su divina protección a usted y su familia. Amén. Su palabra vaya por delante. Naika. Desde Perú. Desde Chile, por cierto. Enrique Pérez. Desde Santa Bárbara del Zulia. Jan Vásquez. Hablando de Santa Bárbara. Esta polémica que hay. Yo voy a romper un poquito el hielo. Yo sé que hay temas que quizás son más importantes. Ya habrá tiempo para hablar de ellos. Si así el espacio lo permite. Pero esta polémica a la que yo me he incorporado recientemente sobre los quesos en Venezuela. Que como ustedes saben, tiene una variedad de quesos fuera de chinazo. Muy abundante. Y muy ricos. Quizás Venezuela, a la par de... Yo no sé si de España. Lo que pasa es que son otro tipo de quesos. Pero en Venezuela los quesos frescos. Estos quesos. Sí, que son relativamente frescos. Tienen una gama impresionante. O sea, hay de todo. Desde este queso muy económico. Que es nuestro clásico queso duro llanero. Pasando por variedades intermedias de lo que llaman semiduros. Como ahorita me viene a la mente. Hoy llaman el merideño. Por ahí también está el cuajada. Son quesos salados estos. Y luego recalamos en quesos un poco más premium. Por decirlo de alguna manera. Que es por lo que me recordó el comentario de Jan. Los quesos zulianos. Los dos estandartes del Zulia. Y uno es el Santa Bárbara. Que compite, incluso en el mismo rango, con un queso que es más de mi gusto. O sea, digamos que el queso Santa Bárbara es el queso duro premium de Venezuela. De los duros. Pero compite con el famoso palmita o palmizulia. Que es mi queso favorito. Estos quesos frescos. Cuando uno mete en el telescopio toda la gama de los quesos venezolanos. Para mí el favorito es el palmizulia. Pero ¿por qué traigo este tema? Porque en los sitios donde habitualmente yo compro queso. Aquí en Caracas. O donde mi mamá va a comprar queso a veces. Yo compro a veces. A veces compra ella. Entonces me dice. Ay, te conseguí. Me guardan. Cuando voy y la visito. No se está consiguiendo el palmizulia. Y para mí es el mejor queso que hay. Es un queso estupendo. Porque el palmizulia derrite. El palmizulia se puede comer de alguna manera en estado natural. Cosa que no me parece que sea tan así con el Santa Bárbara. Que es más salado y es más duro. A ver. ¿Qué es lo que los diferencia a los dos? El Santa Bárbara del hueco es más grande, creo. El palmita o palmizulia es más pequeñito. Que es lo que yo recuerdo. Porque tengo tanto tiempo que no veo palmizulia. Y es menos salado. Más blando también. A mí me gusta mucho más. Me parece que es el queso todo uso. El palmita. Y también lo puedes rebanar. Como si fuese paisa. Pues que. El famoso queso paisa. Y comerlo en un sándwich. Lo puedes poner en una carne. Lo haces un churraco con tu quesito así. Lo pones para las cachapas. Para las arepitas rallado también. Sirve rallado también. O sea, sirve como lo agarres. Y te lo puedes comer solo. Un trocito también. Entonces, yo no sé qué está pasando con estos quesos. Ustedes me dirán cuál es el favorito de ustedes. Pero lo que sí es un... O sea, lo que sí es así. Es que tenemos una gran gama de quesos frescos. Y que para mí el gran queso es el palmita. Hay gente que dice que es el Santa Bárbara. Hay gente que le encanta el Santa Bárbara. A mí no me gusta tanto. Pero me he visto forzado. Por ahí venía este mensaje. A comprar Santa Bárbara porque no consigo palmizulia. No se consigue. No sé qué pasó. No sé cuál es el proceso con cada uno. Aquí hay gente tan culta que yo sé que me va a decir cuál es la diferencia. De fabricación. Y de gusto. De cada uno de los dos. Pero seguimos. Con los saludos. Saludos de Caracas. Andrés Jiménez. Buenas noches. JTBM. Marisol Da Silva. Buenas noches. Excelente tu trabajo. Bendiciones. Marisol desde Las Acuntas. Acá en Caracas. Samantha White. Dios te bendiga. Desde Tennessee. En Estados Unidos. La tierra de Jack Daniels. Tennessee. Vieja las piedras y el viento y todavía sopla. Neomar es un muchachito. ¿Dores cuándo? Claro. Hace un eslogan que tenía Acción Democrática cuando empezaron. Yo estaba. Ustedes saben. La semana pasada les conté un poco de mi paso por Acción Democrática. Otra pequeña anécdota tiene que ver con esa idea. Que ellos, que nosotros en aquel momento tuviera parte de ese colectivo, de esa organización. Sabíamos que había en la mente de la gente. Que es que este era un partido de viejos que en efecto es. Que estaba gobernado por un viejo que en efecto está. Y que bueno, que no tenía ninguna renovación de cara a lo que era la futura política de Venezuela. Entonces que no tenía nada que decir. Que se había quedado pegado en el pasado. Lo cual también es verdad. No precisamente ni siquiera porque sea Acción Democrática. Sino porque además la socialdemocracia no tiene nada que decir. En un contexto como el que tiene el mundo actualmente. Pero entonces se adoptaban como estrategias de marketing. En las que yo me había involucrado también. Para hacer cada vez que venía o un aniversario. O venía una campaña política de gobernaciones, alcaldía, lo que fuese. A ver cuál iba a ser el eslogan. Entonces empezaban los quebraderos de cabeza. Del eslogan de ADE. Cuál iba a ser el eslogan. Y recuerdo que uno fue ese. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Como que bueno, yo estoy viejo pero igualito todavía soplo. Como el cuento del viento. Esa se usó mucho. Había uno que se usó que decían. Vuelve para tu casa. Porque se partía de la idea. Y imagínate lo grave que es esto. Pero es una verdad. De que los chavistas habían sido los antiguos adecos, ¿no? Fueron adecos primero y chavistas después. Entonces la idea era decirle a los chavistas que dejaran de ser chavistas y volvieran a la casa de ellos. Que era acción democrática porque ellos habían sido adecos originalmente. Y copellanos, algunos otros. Porque extraterrestres no eran. Y del más y de la izquierda organizada tampoco eran. Porque el más lo que llegó a sacar más en una elección fueron 5%. En las elecciones hacia finales de los años 80, creo. Nacionales, digo. Entonces es muy poco probable que toda esa gente que después se metió a chavistas hubiesen sido de la izquierda histórica de los partidos. Más, Partido Comunista, MEP, Banderas Rojas, ese tipo de cosas. O sea, eran adecos, eran copellanos y terminaron votando por Chávez después. Pero entonces se hacían estos eslogans y había muchos temas. Porque entonces empezaba, bueno, pero si decimos que vuelvan para su casa, asumimos que entonces que son a los chavistas los que estamos llamando. Y vamos a darle veracidad a esa tesis de que fueron chavistas los que votaron. Bueno, adecos los que votaron por Chávez. Bueno, sí, pero eso nos genera rédito, nos genera ganancia política. Y el ahora es cuando es coño, pero si decimos ahora es cuando, porque de verdad estamos diciendo que somos viejos y no sé qué. Y ahí, bueno, ahí por cierto, de allí se explica la idea de estar permanentemente machacando el tema de ADE Juventud, ADE Juventud y tal, la juventud a la que yo fui parte. Porque el tema de promover la supuesta existencia de la juventud de ADE, que sí, que sí existe y siempre ha existido. Era un poco para, como dijéramos en el béisbol, ¿no? Para bajarle el averaje de edad al conjunto, a la plantilla completa. Que empezaba por Ramos Alú, ¿no? O por la señora Carmona, que todavía vive, tiene más de 90 años. La presidenta de ADE. Entonces, bueno. Vamos con comentarios de queso. La cuajada de Boconó es muy buena. Me saluda desde Talca, en Chile, Luis Monasterio. Alberto García, ¿qué opinas del socialcristianismo para frenar al socialismo? No me gusta porque cuando tú le pones la etiqueta social, allí está el tema del intervencionismo estatal. Y es una ideología que al final de cuentas termina siendo más colectivista que individualista. A mí me gusta de la democracia cristiana, un poco pues lo que tiene que ver con los mandatos de la iglesia católica, dentro de la política. Ojo, aunque yo soy de las personas que también dicen que la política es un espectro y la religión es otra, pero hay una verdad, que es que estamos en Occidente y hay unas visiones de la vida, que no de la política, que defiende la iglesia católica, que al final de cuentas son defensas occidentales, de la vida occidental. De manera que a mí no me parece que eso esté mal, incorporado a un proyecto político, porque al final de cuentas es un proyecto de la vida en Occidente. Pero no soy tan partidario de hacer partidos, valga la redundancia, que estén atados a determinadas iglesias, aunque, como les acabo de decir, respeto a la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana, que es como hay una gran confusión entre democracia cristiana y social y social cristianismo, de alguna manera marcan o tienen una diferencia en torno a la idea del papel del individuo. Digamos que en la democracia cristiana el papel del individuo está un poco más asentado y en el social cristianismo, que es la versión que tuvimos los venezolanos de partidos cristianos, la idea termina siendo de un estatismo interventor también. Entonces, claro, fíjense cómo esto ha tratado de amalgamarse en los últimos tiempos con una idea que han defendido mucho pues algunos demócratas cristianos y la socialdemocracia, o la socialdemocracia, el social cristianismo se ha ido también allí, que es la idea del principio de subsidiariedad. Allí entonces hay una discusión sobre, y esta no es la idea, ponerme una clase aquí de ciencia política, pero se dice que lo que debe regir a un Estado o lo que debe regir la vida política en comunidad bajo una visión democristiana o social cristiana es este tema de la subsidiariedad, que es lo que el individuo no puede subsanar por cuenta propia, entonces allí tiene que intervenir el Estado. Claro, entonces tú justificas ahí el tema de la pobreza y que tienes que intervenir en algunas cosas. Yo quisiera recomendarles, no lo tengo aquí, ¿dónde estará? Quisiera recomendarles un libro para este tema de afinar un poco las visiones sobre las ideologías, lo que es social cristianismo y democracia cristiana. Bueno, pero les puedo dar el nombre, ¿no? Es un libro introductorio, un libro que yo usé propiamente para mi libro, en mi libro hay nociones de esto, pero digamos que el libro seminal de esta cuestión, estoy buscando, se me perdió, no sé si lo puse. El libro seminal de esta cuestión es un libro de un caballero que ya murió hace muchos años, creo que era un uruguayo, se llamaba Walter Montenegro, es un manualito, chiquitico, un libro pequeñito del Fondo de Cultura Económica y se llama Introducción a las Doctrinas Político-Económicas, Introducción a las Doctrinas Político-Económicas, creo que es, así se llama, Walter Montenegro, Fondo de Cultura Económica, es un libro escrito a principio, creo, de la década de los 70, es un libro que en alguna medida está desactualizado, porque han pasado muchas cosas después, pero en ese libro ustedes le describen desde, digamos, lo que sería el liberalismo, pasando por la socialdemocracia, el socialismo real, el comunismo, el nazismo, el fascismo, la democracia cristiana, el social cristianismo, el tipo agarra todas las ideologías que de alguna manera hasta ese momento se conocían, que son más o menos las que están ahorita también, lo que pasa es que la discusión de las ideologías ya es una discusión un poco de modé, nunca es impertinente, pero ya no es una discusión como del día al día, o sea, es una discusión un poco como que ya está por ahí, relegada a un rincón, entonces ya se vería un poco desactualizado esto, pero no, ese libro todavía tiene cosas que decir porque sobre todo es un libro introductorio para entender quien no entiende qué es lo que es una cosa y qué es lo que es otra y está muy bien hecho. Yo creo que la autora es de izquierda, me da la impresión, pero respetó bastante el tema de la, podríamos decirlo, de los sesgos. Es un libro que describe todas las ideologías bien, las describe bien todas, yo ese libro lo leí completo, bien breve, pero bien sustancioso. No vayan a creer que esto es anís, yo no tomo anís, esto es agua. Saludos, camino a la chamba de Miguel Peraza que está en Chile también. Ibelia Leone, mi querido Neomar, dentro de los tratados internacionales de asilo político, ¿hasta qué punto habrá sanciones de la Corte Penal Internacional a Chile? Lo desconozco, Ibelia, de verdad, yo me imagino que cuando esto sea investigado a plenitud y pues emerja la verdad, ojalá, Dios mediante de todo esto, allí tienen que venir unas responsabilidades bien complicadas para el Estado chileno, porque estamos hablando de que si, el que el Teniente Ojeda tenía asilo, era refugio político que tenía desde 2017, o sea, estamos hablando ¿de qué? Creo que 2017, 2019, estamos hablando de por lo menos cinco años, de cinco a siete años, tenía Ojeda con esta situación reconocida por el Estado chileno, de hecho, de un gobierno anterior, del gobierno de Sebastián Piñera, creo, si no fue cuando el final de Bachelet, ahora no me dan las cuentas, pero bueno, es de un gobierno anterior, entonces, yo me imagino que respecto de tratados internacionales, aquí estoy especulando, yo no sé, yo no manejo este tema, digamos, no soy abogado que sepa de justicia internacional ni nada de esto, pero yo me imagino que el Estado chileno estaba compelido, estaba obligado a resguardar la vida en virtud de la condición migratoria que tenía este venezolano en su territorio y pasó lo que pasó en las circunstancias que pasó, eso debe acarrear unas consecuencias, es lo que uno espera desde la lógica, sin yo ser especialista, en la materia legal, sin yo conocer todavía, porque esto está, el Estado chileno lo mantiene en investigación, ahí no hay una conclusión, que nosotros especulemos es otra cosa, pero el Estado chileno no ha fijado posición sobre esto, me imagino que saldrá una posición al final, entonces, es bien complicado, porque esto debería acarrear unas consecuencias para el Estado chileno, ah, y ya luego, si los autores intelectuales y materiales son los que se han venido señalando y menos que generar unas consecuencias, pero, pues, de momento no sabemos, saludos a la doctora Gabriela Contrera también, ¿qué opina la terrible noticia acerca de unos niños en un cementerio de Caracas usando una fosa como piscina? Pues no la he visto, mándenme la noticia porque no la he visto, a mí me gusta el Santavaro, la dice María Amanda Alvira, desde Maracaibo, Carmen Alicia también, bueno, miren como yo, yo omití los quesos, estos clásicos de cachapa, telita, mano, trenza, que es mezclado, este, trenza es creo que lleva queso de, lleva leche de cabra y leche de vaca, creo que es en la mezcla, hay una, hay una gama gigantesca de queso, Calpa, saludos Neomar, compraste bitcoin a 20 mil por bitcoin, ya va por 60, yo lo compré cuando yo compré bitcoin, cuando yo incursioné en las criptos, muy tímidamente, yo no tengo grandes haberes en criptos, es más, yo le puedo decir cuánto tengo, debo tener en criptos 300 dólares, más no tengo, este, yo gasté mucho más que esos 300 dólares cuando yo compré lo que yo tengo en criptos y no compré bitcoin precisamente, me enfiebré con aquello que llamaron altcoins, que eran, pues, criptos alternativas porque eran las que más rendimientos daban, pero obviamente tenían mayor riesgo, con la que yo entré fuerte, era con la del perrito asiático, el Shiba, esa, apenas la compré, se desplomó, eso estaba dando unos rendimientos espectaculares, cuando yo la compré, se desplomó, les estoy hablando de hace por lo menos dos años, o más de dos años, me metí también en una que ha repuntado que se llama Solana, este, y se desplomó también, ahorita ha repuntado, pero yo creo que habrá llegado a lo que yo la compré, o creo que le habré ganado una tontería, 20 dólares, una cosa así, este, y no tengo grandes volúmenes, y luego al final, como yo vi que todo, bueno, compré una que se llamaba Avax, que era Avalanche, que yo recuerdo, había una que era japonesa, creo que se llamaba Yasmin, y yo compraba un poquitico de todo, como alpiste, y eso no sirve, o sea, eso como negocio no sirve, fue un momento en que yo, bueno, tenía una platica ahí, dije, la voy a invertir, tal, bueno, y perdí como la mitad de la plata, o más, invertí, no la perdí, porque realmente nunca saqué, esa plata la dejé ahí, eso está ahí, en un wallet que tengo, pero yo más nunca revisé eso, porque después que eso se desplomó, más nunca, y al final compré bitcoin, porque bueno, de todo lo que queda, es como lo más estable, o lo que más perspectiva futura tiene, y compré el bitcoin, pero bueno, a mí toda la gente que está metida en esto en serio, que yo traté de meter, y como les digo, como entré salí, menos mal que, y seguí el consejo, que el consejo que te daban era, la plata que metas ahí, plata que no necesites, porque plata que metes ahí, lo más probable, es que se evalúe, no que gane, y si gana, es al cabo de muchos años, lo que pasa es que hay gente que cree, yo no lo pensé nunca, que tú vas a meter, por decirles algo, 100 dólares, y se te van a convertir en mil dólares, en dos meses, y eso es mentira, primero es impredecible, pero generalmente es a largo plazo, y segundo, eso llegó a un punto como de quiebre, cuando yo entré, fue el punto de quiebre, a los dos meses, ahora parece que hay un nuevo auge, lo cual es positivo, yo he empezado a ganar, no a ganar, he empezado a recuperar, lo que había perdido, y allí se quedará, yo no voy a hacer nada con eso, como les digo, tampoco es mucha plata, pero, no tengo grandes cantidades de bitcoin, lo que tengo más, en este momento es, Solana, que repuntó mucho, creo que Solana es rusa, y no sé ni qué hacer con eso, o sea, más bien lo dejé, y pues yo no sé qué hacer con eso, hay gente que lo empezó a usar como método de pago alternativo, yo realmente no, una sola vez, creo que pagué una cuenta en un sushi, que aceptaban eso, pagué 20 dólares con, con, con cripto, pues, ¿cómo que se llama? con, con, con USDT, que son dólares en cripto, la única vez que le vi utilidad a eso, o sea, no soy, ¿cómo que le llaman a esto? Cripto, bro, no soy, ni soy promotor de las cripto, incursioné, pero como incursioné salí, una vez alguien me dijo, no, ponte a minar, invierte todo lo que tú tienes, y compra unas minadoras, y el no, o con lo que es este país, y segundo, con la incertidumbre, miren, yo tengo un principio en mi vida, con el tema económico, yo no creo, y esto aplica para todo, no para las cripto, por eso que cuando pasó lo que pasó con las cripto, yo ni me puse a llorar, ni nada, yo lo deje así, yo no creo, que nada en la vida, pero escúchenme bien, nada en la vida venga dado de gratis, o sea, yo no creo en esa gente, que se hizo millonario, de la noche a la mañana, sin mover, ni una pestaña, yo no creo eso, eso eso para mí no existe, cuando a mí me llegan con un cuento, de que te vas a ganar, a no sé cuánto, y de no sé qué, me han llegado par de veces en la vida, con esos cuentos, yo lo que hago es, irme por la tangente, porque yo no, o sea, me pueden, mira, a mí me pueden pintar, la maravilla del siglo, y probablemente estoy desperdiciando, una oportunidad de negocio gigantesca, con el modesto capital, que yo pueda o no tener, yo no soy rico de culo, ustedes lo saben, yo trabajo para poder vivir, y ahorrar alguito, este, y, yo, jamás, jamás, he pensado, he creído, que esos negocios, que tú haces de la noche a la mañana, y te generan unos dividendos, de que multiplicas la plata por 10, por 20, yo nunca he creído en eso, o sea, y capaz los hay, ojo, capaz los hay, hay gente que se mete en la bolsa, y tal, pero yo no creo en eso, y por eso es que capaz estoy pelando bolas, bueno, no pelando bolas, no estoy pelando bolas, pero tampoco, no estoy nadando en dinero, porque yo no, o sea, mi noción de la vida, es que para tú tener dinero, tienes que trabajar, o sea, yo no, y claro, yo creo que eso viene un poco de los padres, porque nuestros padres eran así antes, que es lo que nos decían nuestros padres, cuando éramos niños, que no había plata fácil, cuál era la ruta de la plata fácil, la droga, vender droga, esa era la única forma, o meterse a ladrón, y no sé, robar carro, y revenderlo, o estafa, ser un estafador, o sea, metete a delincuente, no había plata fácil, eso es lo que nos inculcaron nuestros padres, claro, lo que pasa es que nuestros padres, quizá se excedieron un poco en esta noción, porque además de tener esa idea, no tenían la iniciativa, que sí tenían muchos inmigrantes europeos, por ejemplo, de tener negocios propios, siempre eran trabajadores de terceros, o sea, eran empleados de, esa es la historia de mi familia, mi familia nunca ha tenido, bueno, mi abuelo tuvo una carpintería, tenía hasta que murió una carpintería, pero era un negocio bastante modesto, realmente, ahora, y de hecho quebró al final, porque llegó el chavismo, y la carpintería, una carpintería de más de 30, 40 años, mi abuelo fue carpintero, de su juventud, extraordinario carpintero, mi tío carpintero, bueno, yo capaz iba a salir carpintero, pero no dio el tiempo, para que yo saliera carpintero, este, el negocio no pudo sostenerse más, de hecho, al final lo que generaba, era más cuentas que ganancias, pero en general, mi familia, por el lado materno y paterno, nunca montaron negocios de nada, fueron empleados siempre, entonces yo creo que claro, eso sí es un poco castrante, si hay la posibilidad de emprender negocios propios, bueno, o la inventiva puede dar para eso, creo que nuestros padres no eran tan de eso, a menos que fuesen estos europeos, que tal, bueno, mi papá es español, pero mi papá nunca pensó en eso, nunca, 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 yo creo que a mi papá, incluso le ofrecieron sociedades, en empresas de lo que él trabaja, de lo que él trabajaba, que era telecomunicación, claro, y no tenía capital tampoco, no podía, nosotros éramos de clase media baja, no tenía, cómo metes el negocio, negocios que prosperaron, que dieron bastante plata después, pero el caso es, que yo eso sí creo que hay que superarlo un poco, o sea, el miedo a uno ser su propio jefe, pero digamos, consensatez, no esto de que voy a ser mi propio jefe, mañana me voy a ser millonario, que es lo que te ofrece un poco el tema de, de ciertos cripto entusiastas, hay otros que no, que son muy serios, y te dicen de entrada que eso no existe, que eso es más bien una lotería, si eso pasa, o sea, que eso es como pegase el quino, pero, yo siento que hay mucha gente que sí es engañada por esto, porque bueno, porque la gente está, y más en entornos como el venezolano, donde hay tanta desafección, con respecto al trabajo formal, porque el trabajo formal no paga bien, porque en Venezuela los sueldos son míseros, digamos que se produce una mayor propensión, de la sociedad, a buscar el dinero fácil, y tú tienes gente en Venezuela hoy, que tiene sus dos manitos, y los conozco, tienen sus dos piecitos, tienen plenas facultades mentales, pero, o no tienen un título universitario, o lo tienen, pero pues no lo ejercen, o lo que sea, y hay gente que prefiere no trabajar, al día de hoy en Venezuela, para ver qué negocio pesca, qué negocio pesca, hay gente que prefiere no trabajar, porque sabe que si trabaja de 7 a 5 de la tarde, 7 de la mañana, 5 de la tarde, horario de oficina, como le decimos nosotros acá, pues no le van a pagar más de 100, 50, 200, 300 dólares, en el mejor de los casos, un sueldo bien pago en Venezuela, entonces esa gente se abstrade, del mercado laboral formal, y vive pescando una oportunidad de negocio, y esa gente puede ser propensa a caer, en este tipo de cosas, y después pierden el capital, poquito, que con mucho sacrificio han ahorrado, lo que sea, por otras vías, o de su propia familia, y bueno, pasan las desgracias, entonces, consejo que nadie me ha pedido, el tema de las criptos, no meta como me dijeron a mí, cuando yo entré, me lo dijo mi compadre, era entusiasta de esto, no metas la plata, que necesitas, en criptomonedas, y en inversiones, como no pasa, como tampoco lo puedes hacer, con mercados especulativos, como la bolsa, nada de eso, yo en la bolsa, nunca entrado, me han dicho, que una de las cosas más, digamos, más, seguras, que puede haber dentro, de lo inseguro, que es el mundo de las finanzas, este tipo de cosas, de, de, de los mercados especulativos, es el famoso pool, de las empresas, que están en Estados Unidos, del SP500, que son las 500 empresas, de Estados Unidos, más estables, y más grandes, eso en promedio, jamás va a dar pérdidas, puede que un año de pérdidas, pero en promedio, al largo plazo, siempre se va a recuperar, y algo de ganancia va a dar, yo no recuerdo ahorita, cuál es el porcentaje, creo que es 9%, de ganancia histórica, desde que existe, no recuerdo ahorita, me perdonan, no soy especialista, en finanzas tampoco, pero este es un tema, sobre el que medio tengo interés, y no es que tenga yo, ya les digo, cosas allí, pero si me han dicho, si tú quieres estabilidad, y un mínimo rendimiento, que por lo menos, algo te medio garantice, tú tienes que buscar, son estas empresas, claro, para hacer inversiones, en el SP500, no son inversiones de 100 dólares, tiene que meter 10 mil, 20 mil dólares, no es el caso, tampoco, entonces, ese tipo de cosas, ese es el lado oscuro, que yo le veo, a todo este tema, del cripto, que es la forma de la gente, pensar, que va a sacar dinero, de la noche a la mañana, y eso no es posible, para mí, no es que sea, cosa de las cripto, para mí en general, el dinero fácil, no existe, la única manera, como ahí si tienen razón, nuestros padres, para mí, de dinero fácil, es la lotería, que tiene una ley, de probabilidades, que es muy difícil, de vencer, o, el atajo, hacia negocios ilegales, drogas, extorsión, estafas, este tipo de cosas, y por eso, que mucha gente, que anda buscando dinero fácil, termina perjudicada, y termina metida en vaina, las ambiciones, hay que saberlas moderar, por eso es que es importante, la religión, para algunas cosas, y si algo le enseña uno, el catolicismo, es que las ambiciones, hay que saberlas moderar, ahora, el liberalismo, también tiene mucho que decir, fuera, de lo que es el campo religioso, la filosofía liberal, que es que el individuo, es capaz de todo, el individuo puede, vencer, mil obstáculos, y un millón también, pero ojo, mi liberalismo, yo lo tengo bien asentado, yo, yo sé hasta dónde llegar, yo no me vuelvo loco, ruta y destino, mírame esto, hermano, saludo, me gusta tu forma de pensar, lo mejor que puedes hacer, no, es no hacer más programas, con Daniel, ya que ese, para nadie, para ese para nadie, es bueno, solo es el único, más ideal, ideal, pero que, bueno, voy a tratar de descifrar, rutas, rutas, me acuerdo, unos colegios, unos cuadernos en el colegio, que decían rutas, que eran unas cosas de rally, y le quitaban la R, y le ponían, putas, bueno, este, yo te voy a decir, muy difícil, que yo deje hacer programas con Daniel, después de, por cierto, un programa buenísimo, que hicimos, que salió hoy, que tiene, una lectura, análisis histórico, sobre el tema del Caracaso, y sobre el asunto este, de la, de lo que fueron, las conspiraciones, que para nosotros, él, como lo ve de una forma, pero yo lo veo, también de una forma, que creo que coincide, en lo que él ve, tiene la, la ruta, de la agenda de la izquierda, después de los años 90, y eso lo hablamos, yo no quiero volver a machacar, lo que hablamos, pero básicamente, el argumento es, que el Caracaso, sería como el primer, gran experimento, que se hizo, a nivel continental, en tiempos modernos, porque bueno, si nos metemos, más para atrás, vamos a encontrar el Bogotazo, por ejemplo, en los años 50, yo no recuerdo si el Bogotazo, fue en el 48, o en el 50, empezando en Colombia, y que luego va a ser, el Bogotazo, el pretexto, bajo el que la guerrilla, va a emerger, como fenómeno político, en Colombia, y luego como fenómeno, delincuencial, la FARC, principalmente, luego vendrá el ELN, y todo esto, y fue algo así, o sea, estamos hablando de los ASOS, de estas subversiones populares, de estos levantamientos, del pueblo, esta figura, el levantamiento del pueblo, a nivel de protesta, lo que yo le comentaba a Daniel, es que es muy curioso, que después del Caracaso, en los años 90, después de que emerge, además el foro de Sao Paulo, como una realidad concreta, en el año 1990, con Fidel Castro, y Luis Ignacio Lula da Silva, de la mano, va a llevar, a que en la década de los 2000, nosotros tengamos varios ejemplos, y por cierto, hay unos que son bien cercanos, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, de presuntas asociaciones, sonadas populares, donde la insatisfacción, frente a las élites, y fundamentalmente, frente a la derecha, real, o imaginada, lleva a que esta gente, pues, se vaya a la calle, a subvertir el orden público, a veces en circunstancias, en las que ni siquiera, esto estaba explicado, o esto debía pasar, por ejemplo, Chile, Chile, mis estimados amigos, era el país, número uno, en la economía, cuando se producen, los acontecimientos, del año, del año 2019, creo que fueron, las revueltas en Santiago, donde bueno, ahí saquearon de todo, lo que era, y lo que no era, Chile era el país, el país perfecto, de América Latina, Chile era, yo no sé si, habrá que revisarlo ahorita, probablemente, sigue siendo una economía, muy respetable, pero yo no sé, si sigue siendo la primera, en aquel momento lo era, en aquel momento lo era, era la economía, más próspera, de América Latina, entonces, como tú vas a justificar, que unos, que unos tipos, que viven en un país, que tiene una economía, como la que tenía Chile, bueno, tienen un grado, de desafección altísimo, por lo que está ocurriendo, y que ellos no, bueno, ellos se van para la calle, porque ellos no aguantan, yo no aguanto más, yo no aguanto más, algo raro hay, y de ahí viene Boric, por cierto, y de ahí viene Boric, Boric participó en aquello, y lo justificó, entonces, la tesis, fundamentalmente es, que esto no es espontáneo, que esto es organizado, por la izquierda, y que de hecho, es mi tesis, ahí en ese programa, que por cierto, esto todo lo explico, para que vean, por qué Daniel, es interesante, y los programas con Daniel, son interesantes, lo que está allí, es para mí, la reconfiguración, de la estrategia macro, de la izquierda, en este lado del mundo, ellos van a utilizar esto, y fíjense, está tan vigente, que fíjense, lo que está pasando, en Argentina, ellos van a utilizar esto, como el ariete, para demoler los gobiernos, que a ellos no les interesan, que esté en el poder, fíjense que la señora, la señora, la señora canciller, Mondino, de Argentina, ha sido una denuncia, bien grave, en un programa de televisión, el día jueves, creo que fue, o el viernes, la denuncia, que salió en todo noticias, en un programa, con unos panelistas, unos periodistas, que estaban ahí, entrevistándola, de varios temas, cae en el tema, de las protestas, en Argentina, y de quienes han participado, en estos paros, en estas cosas, que han convocado, las centrales sindicales, viene otro, están convocando, uno nacional, en Argentina, contra mi ley, la señora Mondino, bien grave, esta denuncia, dice que ellos, han identificado, que en el estado argentino, había gente, de nacionalidad, venezolana, y cubana, que estaban, cobrando, por el estado argentino, por el estado central, y que esta gente, está puesta allí, para ser agentes, de perturbación, del orden, en Argentina, ella de hecho, ella usa, la frase, ella dice algo así, como bueno, para voltear a Javier, voltear es para tumbarlo, y un periodista, le dice, ah pero como, que vienen a hacer ellos, que es lo que específicamente, vienen a desarrollar, esta es la denuncia, de la señora Mondino, canciller, de la república argentina, la ministra de exteriores, de mi ley, ella dice, simplemente dice, bueno, ellos están allí, para hacer lío, hacer lío, es subvertir el orden, hacer lío, para hacer lío, en el país, entonces, este, cuidado, porque, a veces uno habla, de cosas de historia, hay gente que no le gusta, que uno hable de historia, que no se explica, de dónde salen los fenómenos, dónde se explican las cosas, y como decía un profesor, que yo tenía, que el tipo tenía, no sé cuántos doctorados, y tal, pero el tipo decía, algo muy cierto, yo no estudié historia, formalmente, yo estudié, fue periodismo, y ciencias políticas después, con un doctorado, que no he concluido, porque no hice la tesis, es la verdad, la dejé, nunca la hice, no sé si la haré algún día, pero yo terminé, todas las cargas, la carga académica, del PhD, en ciencia política, en la Simón Bolívar, bueno, este profesor, decía, lo que sea, sea así, ciencia política, la filosofía, que para mí, es una de las, de las disciplinas, más interesantes, que hay la filosofía, sobre todo la política, por cierto, estudia esto, estudiar filosofía, también, pero él decía, la madre, de todas las áreas, de conocimiento, es la historia, porque la historia, es la que te permite, comprender, de dónde salen las cosas, claro, él era, de formación original, historiador, pero luego, hizo una cantidad de cosas, él decía, la madre, de todas las áreas, de conocimiento, es la historia, entonces, hay alguien que, que le dice a uno, no, la historia es fastidiosa, que porque tú te pones, hasta haciendo programas, sobre una cosa, que pasó hace 35 años, que a nadie le importa, cuando tú no tenías ni un año, hasta haciendo reinterpretaciones, y tal, no, 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 por esto que les acabo de decir, porque uno une los puntos, cuando analiza las cosas, con seriedad, y la historia, sirve para mucho más, que para entretenerse, en un rato, viendo anécdotas, la historia, es muy interesante, la historia, describe los comportamientos, de las individualidades, de los colectivos humanos, entonces, vamos a seguir, con los mensajes, miren, no quiero irme hoy, porque ya veo que tengo, 40 minutos aquí, no quiero irme, pero vamos a seguir, con los mensajes, sin que hablemos, un poquito de Simón, la película de, de, oye, se me va el nombre, el director, vamos a buscarlo, porque yo no voy a omitir, el nombre de este caballero, tenemos que decirlo, porque honor a quien honor merece, de Diego Vicentini, su director, pero vamos a leer los mensajes, y cerramos quizá, con este comentario, de la película, que desde ya, les invito a ver, Héctor Quijada, la revolución afectó muchísimo, el principio, y uno ya ahora, es lo que es ver el desastre, para todos los que trabajamos, por cuenta propia, a para la gente, que trabaja por cuenta propia, Richard Vidiu, muy difícil esta pregunta, Neomar, una sugerencia, para un buen single mall, por favor, bueno, si no has tomado nunca, single mall, de entrada, yo te recomendaría, Glen Libet, 12 años, o Glen Grand, Glen Libet, preferiblemente, un poco más caro, pero, o Glen Grand, 12 años también, lo más probable, que quien, tú conozcas, que te le preguntes esto, te va a decir, toma a Glen Fiddich, oye, si, no es malo, pero creo que, es mejor iniciarse, con otra cosa distinta, para mí, Glen Libet, me gusta mucho, y Glen Grand, también, no son como los económicos, así, para iniciarse, en estándar, estos son whisky de Speyside, o sea, son whisky dulces, ahora si tú, porque la idea de entrar, en el single mall, cuál es Richard, que tú amplíes, el panorama de sabores, porque venimos del mundo, de los whisky blend, que son los whisky, que conocemos toda la vida, Buchanan, Johnny Walker, Chiva, Deguar, no sé, All Park, todos estos, que ya conocemos, y esos whisky, tienen un sabor, de mezcla, son whisky, que tiene un estilo, que, y es un estilo, que, puede variar un poquito, una cosa que otra, pero cuando tú entres, en los single mall, tú vas a ampliar muchísimo, o sea, eso vas a ver, totalmente distinto, entonces claro, lo que te he dicho, son, como whisky, primero de entrada, porque son, uno de los más económicos, pero segundo, que son de la región de Escocia, donde, digamos, que está lo más amigable, para comenzar, después, te tienes que meter, en dos extremos, que tiene la industria, del whisky de Malta, que son, los ahumados, por el proceso conturba, que se hace, y sobre todo, son los whisky, de una región de Escocia, que se llama, Islay, que realmente, no se pronuncia así, sino Ayla, pero es Islay, se escribe así, son los whisky ahumados, salinos, medicinales, y que tienen humo, y hay otros whisky, que están repartidos, en varias partes de Escocia, pero que hay mucho, también hacia lo que llaman, Highland, que son las regiones, norteñas de Escocia, que son los whisky, ex jerez, son los whisky, avinados, afrutados, esos son los whisky, de donde, por ejemplo, sale el famoso, McAllen, que es, ya para mí, una cosa más de estatus, que realmente de calidad, que no es malo, pero es un whisky, que está muy caro, para lo que es, en general, los McAllen, dice un especialista, amigo, que debe estar por allí, que realmente, para tú probar un McAllen bueno, tienes que pagar, un McAllen 18, o 25 años, y esos son whisky, muy caros, demasiado caros, extremadamente caros, y no vale la pena, hay otras cosas, que puedes probar, de menos edad, de menos presupuesto, del mismo tipo, que es este whisky, ex jerez, o que sabe a vino, está con las notas, del vino, de las pasas, de la, bueno, del vino, y no tienes que gastar, tanta plata, allí, pues habría que buscar, estos dos mundos, los ex jerez, y los ahumados, como una segunda, ya etapa, cuando tú, incursiones, después de estar, con los whisky, de space, que son los whisky dulces, amielados, frutales, pero de entrada, eso que te acabo de decir, Manuel Tortolero, dice, las criptomonedas, son un esquema ponzi, súper elaborado, eso hay mucha gente, que lo opina, un esquema ponzi, básicamente, es una estafa, piramidal, para los que no entienden, una estafa piramidal, es el esquema, una estafa piramidal, es que tú entras, te ofrecen esto, beneficios, retornos inmediatos, ganancias grandes, nosotros que, en la estafa piramidal, por definición, lo que ocurre, es que quien entra más tarde, al esquema, tiene menos probabilidades, de resultar beneficiado, del esquema, y quienes terminan, siendo perjudicados, finalmente, por el esquema, son quienes entraron, de último, porque los que entraron, de primero, ya tuvieron toda, una ventana de tiempo, para retirarse, e incluso sacar ganancias, en cambio, quien entra de último, la ventana de tiempo, es más reducida, o ya es inexistente, si tú entras, ponte tú, que tú, Dios no quiera, tú entras hoy, y mañana se cayeron, todas las criptos, te jodiste, porque hubo gente, que tenía, las criptos tienen, más de 10 años, estando allí, lo que pasa, es que antes, no eran tan populares, entonces, la gente que hizo, que hizo negocio, con criptos, hace 10 años, ya sacó retorno, beneficio, hizo lo que le dio la gana, eso es lo que, un esquema de Ponzi, un esquema Ponzi, una estafa Ponzi, Santiago Gallardo, saludos, éxitos, recuerda, que la torta lleva azúcar, desde Churuguara, Estado Falcón, Santiago, gracias, Alexander Alonso, con la cantidad de impuestos, y obligaciones para fiscales, que en Venezuela, es muy rudo, montar un negocio, hasta y Postel, quiero obligar a los repartidores, a pagar una suerte, de habilitación postal, bueno, vi que eso, creo que se cayó, pero bueno, ¿cómo te voy a decir que no? sí, me pregunta Alex, ¿qué opinas de la película Simón? Miren, rápidamente, porque ya nos vamos a despedir, queda poco tiempo, yo vi Simón, quiero felicitar nuevamente, a su director, Diego Vicentini, Simón, fue lanzada, el año pasado, en septiembre, pero, hace apenas, dos días, el primero de marzo, entró oficialmente, en el catálogo de Netflix, ustedes la pueden ver, en cualquiera, de los países del mundo, en Netflix, si usted tiene una cuenta en Netflix, usted puede ver Simón ya, y de hecho, entiendo, y por allí viene un poco, la celebración, de que la película, está, bueno, en Venezuela, está de primera, creo, en Netflix Venezuela, pero, en muchas partes del mundo, está encabezando el top ten, de las películas más vistas, más buscadas, en Netflix, eso es, es muy importante, cómo hablar de Simón, bueno, lo más directo, hay mucha gente, que se ha despachado, en opiniones, contra esta película, hay gente que ha dicho, que no vale la pena verla, porque le remueve unas heridas, que son muy profundas, y que, es como echarle sal, a una gente, que tiene unas cortadas, que tiene la carne viva, ahí, o sea, que eso es una maldad, hay gente que dice, que hay que verla, porque, a propósito de la reconstrucción, que ofrece la historia, de los hechos, es muy útil, para que no olvidemos, no, qué es lo que hemos vivido, dónde estamos, y hacia dónde queremos ir, y bueno, luego hay opiniones, divididas también, sobre si, está bien hecha, está mal hecha, yo no me voy a quedar con eso, porque yo no soy crítico, de cine, yo no tengo estudios, para hacer crítica de cine, yo puedo hacer crítica, como un espectador promedio, como cualquiera de ustedes, que ve un cine, o que tiene Netflix, o se pone una película, en televisión, en cable, lo que sea, yo no tengo mayores conocimientos, de cine, a pesar de que me gusta mucho, la película, es como la literatura, yo veo que, yo me inscribiría, dentro de la corriente, de gente que dice, que esta película, hay que verla, pero también me inscribo, dentro de la corriente, de gente que dice, que esta película, es muy duro verla, de hecho, si para mí es dura, que, yo podría decir que sí, que yo fui actor, de, del proceso político, de los últimos 10 años, en Venezuela, o lo que sea, porque soy periodista, simplemente por eso, yo no estoy en la política formal, yo no salí, a protestar, si salía, o sea, apoyar las protestas, pero yo no salí, como esos chamos, que se enfrentaron, tú a tú, con la Guardia Nacional, o sea, yo no, yo no estuve, en la primera fila, ni lo, ni lo hice, por tres meses seguidos, o sea, que no soy un actor, de esa, a ver, cómo decirle, que haya vivido, eso tan en carne viva, si a mí me afecta, porque me afectó mucho, la película, si me afectó mucho, no quiero imaginar, cómo afecta esta película, a gente que, o estuvo en la primera fila, o tuvo a alguien, en la primera fila, o peor aún, perdió a alguien, en la primera fila, que es un poco, no quiero hacer spoiler, pero es un poco, uno, de los mensajes, de la película, a fin de cuentas, yo creo que Simón, hay que verla, por capas, Simón tiene capas, y desde esas capas, se pueden hacer, distintos análisis, a ver, yo tenía notado, unas cositas por acá, la primera capa, evidentemente, es la que les acabo de decir, la de la reconstrucción histórica, para entender, qué es lo que nos pasó, creo que la protesta, que quiere retratarse allí, es una de 2017, pero aquí hubo ciclo, de protestas fuertes, en 2019 también, e incluso antes, las primeras, las de 2014, las primeras protestas, a las que le tiene que hacer frente Maduro, y el año, por cierto, de la salida, y todo este movimiento, y todo lo demás, la película es buena, porque, te sitúa en el hecho, de por qué, la gente salió a la calle, y aquí la gente no salió a la calle, porque, este, odiaban a Maduro, de gratis, la gente sale a la calle, en ese momento, 2017, la película trata de abordar, 2017 en específico, en general, hay un mensaje, sobre el tema, de las protestas, y del régimen, pero, es la situación, a la que fue expuesta Venezuela, o sea, en Venezuela había que hacer, yo esto lo viví, en Venezuela, había que hacer cola, para comprar papel toalés, en Venezuela, racionaban el número de pollos, que te vendía un supermercado, los paquetes de azúcar, los paquetes de harina, de maíz precocida, o sea, yo digo, si hacer alimentos, o colas por alimentos, filas, como le dicen en otro país, es triste, imagínate, si una cola, para comprar papel sanitario, que ustedes saben, para qué sirven, eso fue Venezuela, o sea, eso a nosotros, no se nos puede olvidar, como cuando, a mí me dicen, bueno, pero por la tirria, que tú la tienes a Petro, que no sé qué, que si es progresista, a mí no me importa, lo que sea Petro, Petro fue un tipo, que cuando eso, que yo les acabo de resumir, estaba pasando, Petro, que ya era alcalde de Bogotá, creo, no sé si ya había salido la alcaldía, era senador, no recuerdo, Petro montaba tweets, en Twitter, cuando era Twitter, y no X, y Petro montaba unas fotos, y decía, que él acababa de estar en Caracas, y que los mercados estaban repletos, los automercados, los abastos, y miren cómo hay de todo, era mentira, era mentira, porque uno que ha vivido aquí, a uno no le tienen que echar cuento, uno vivió eso, entonces, hacer ese trabajo, de ese recuento histórico, es importante, y esa es como que la primera gran capa, esa es la capa general de la película, o sea, la reconstrucción, de todo el estrés, al que nosotros, y las penurias, las que los venezolanos, hemos estado sometidos, en los últimos años, y el testimonio de rebeldía, de la juventud, frente a eso, esa es la primera capa, ahora, hay una segunda capa, que tiene que ver, con la historia propiamente, de los personajes, son jóvenes, universitarios, entonces, claro, esta capa, sobre la trama, propiamente dicha, o de cómo tú, entretejes la historia, o sea, tu idea es, llevar o retratar, cual si fuese, un documental, lo que ocurrió en Venezuela, pero esto no es un documental, esto es una película, entonces, claro, tú para eso, usas el recurso, de crear unas situaciones, donde, no está exento, el hecho de un romance, el hecho de una fiesta, o lo que sea, que es como tú, transmites tu mensaje, bueno, esa es una capa, de los personajes, y de las situaciones, que tú creas, como guionista, como director, entonces, hay gente, que ha criticado la película, por eso, no, que bueno, que bueno, puede ser, te aburrió la trama, de que a ti no te gustó, como el protagonista, se enamora de una muchacha, ahí, bueno, pero eso es, para mí, accesorio, al fin de la película, y a lo que transmite la película, esa es una segunda capa, el tema de la trama, propiamente, los personajes, hay una historia, puede gustarte o no, a mí la historia, me pareció, normal, o sea, la historia, los personajes, en términos de esta trama, hasta cierto punto, porque hay un elemento, que sí lo tengo que decir, es muy, muy fuerte, en la trama, y que se descubre al final, y sorprende, a mí me sorprendió mucho, y no lo voy a decir, porque la idea es que vean la película, y es un elemento, que tiene que ver, con hasta dónde, fue capaz de llegar, el estado venezolano, con respecto a quienes sometió, a tortura, a prisión, a desapariciones forzadas, o sea, eso, está en esa película, y sorprende, inserto dentro de la trama, al final de la película, una tercera capa, que para mí, ha sido poquísimamente comentada, en redes, y que para mí, es de las más interesantes, y creo que, esta me pegó tanto, no puedo decir que más, pero que me pegó tanto, como recordar, lo de, por qué la gente salió a la calle, y qué es lo que estaba pasando, en aquellos años, es el tema, de cómo vive, un venezolano, en el exilio, que probablemente, me pegó, porque yo no estoy, en el exilio, y porque, yo me he puesto a pensar eso, y me costaría mucho, estar en el exilio, por algo que dice la película, porque vivir fuera de Venezuela, pensando en Venezuela, es una tortura, por eso, es que hay mucha gente, que ha decidido, que cuando se va para allá, a Estados Unidos, o para España, o para Italia, o para Argentina, o para Colombia, ellos no van a estar pendientes de Venezuela, porque si no, no van a avanzar en sus vidas, y eso es legítimo, eso es legítimo, hay mucha gente, que lo ha hecho, conscientemente, porque necesita avanzar en su vida, y esto, a mí, me parece que si lo abordaron, de una manera, magistral, allí me parece, que el protagonista, que es este muchacho, que se llama Simón, sometido a un destierro, involuntario, y en una especie, de cataclismo mental, permanente, sobre si vuelve, o no vuelve a Venezuela, sobre los riesgos, las amenazas, o sea, ese, ese sin sabor, ese tema, ese estrés, de una persona, que está pendiente de su país, que no se siente, además, que pertenece, ni a Estados Unidos, ni a Argentina, ni a España, sino que es venezolano, y que tiene que estar en Venezuela, a mí me parece, que la película, lo retrató maravillosamente, y yo esto, no he leído, en redes, en redes, se ha ido mucho, todo, en hablar, que también, tiene razones, de ser así, por ejemplo, la actuación brutal, que hace Franklin Birnwood, que es muy breve, porque no, digamos que, aunque es protagonista, porque el personaje es fundamental, en la trama, pero que no sale, durante toda la película, y el diálogo ese, que tiene la escena esa, que tiene con Simón, no se ha hablado, de lo que representa, dentro de la película, el tema de la migración, y esta es también, una película, sobre estos, nueve millones de venezolanos, que por una u otra razón, se han ido del país, claro, aquí está una película, sobre temas políticos, pero también está el tema humanitario, es decir, el hambre, trabajo, las necesidades, y eso está muy bien allí, y bueno, finalmente, la última capa, que es por la que, mucha gente no quiere, que ver la película, es porque sienten, que ver la película, es dar razón, al argumento, de que el chavismo se impuso, bueno, y hasta este momento, ha sido así, pero eso no implica, que esto es una situación, permanente, inalterable en el tiempo, eso no es, necesariamente así, y, esta última capa, se ha llevado a los lauros, o quien, a quien, la película lo ha vuelto, ñoña, como diríamos nosotros en criollo, es por esa, ese parlamento, que tiene, Franklin Biru, que es como un jefe, de los esbirros allí, y que da las razones, de por qué, el sistema no cae, y que da las razones, de por qué, se llevan presa a la gente, y de por qué hacen lo que hacen, él da unas razones, eso es lo que le ha parecido, muy fuerte a mucha gente, pero es una cosa, bien interesante, porque, pues está el tema, del por qué, de la derrota, hay un cuestionamiento, profundo a eso, también, del por qué sentirnos derrotados, por qué tener, las élites políticas, que tenemos, por qué haber hecho, las cosas, como las hemos hecho, y qué es lo que tenemos, enfrente, en verdad, y cómo es este sistema, entonces, yo, simplemente, para no alargarme más, yo les voy a recomendar, que vayan a Netflix, y vean, Simón, es muy importante, es una película, a la que le auguro, un éxito, incluso mayor, del que ya ha tenido, una cosa, para enorgullecerse, que haya llegado a Netflix, y bueno, por qué uno dice, enorgullecerse, para que haya llegado a Netflix, porque Netflix es una plataforma, que nos guste o no, a pesar de todas las desviaciones, que uno siente que tiene, por este tema, de esta obsesión woke, que ya todos la conocemos, Netflix es una plataforma, quizá como ninguna, es la primera, en temas de streaming de video, a nivel mundial, y que tú tengas una película, que hable sobre la historia reciente, de Venezuela, y que cuente más o menos, desde una visión, que a mí me parece apropiada, qué es lo que ha ocurrido, en este país, en los últimos años, y que lo haga de esa forma, para mí es ganancia, porque muchos más extranjeros, que no saben, qué es lo que ocurre en Venezuela, les va a interesar, el tema de Venezuela, y eso para mí, es muy importante, porque bueno, porque es abrirle los ojos, a mucha gente, y es poner el tema, sobre el tapete, de la discusión mundial, no porque esto vaya a traer, implicaciones directas, inmediatas, de que bueno, ya con esto, por ejemplo, Biden se va a radicalizar, y va a amenazar a Maduro, no, no estoy hablando de eso, pero una gotica, y una gotica, y que más gente, esté clara con lo que ocurrió en Venezuela, es importante, y por eso, es que esta película es importante, y que esté donde esté, es importante, ojalá dure mucho tiempo, muchos meses, ahí en Netflix, y bueno, a quien no la haya visto, le vuelvo a recomendar, vaya a ver la película, en Netflix, Simón, a mí, sí me gustó, felicidades a su equipo, de producción, a su director, y a toda la gente, que trabaja en la película, los actores también, bueno, además a Franklin, que Franklin Virgüez, a veces creo que ve estos live, si me está viendo Franklin, un gran abrazo, y muchas felicidades, por ese trabajo, amigos, no nos queda más, nada en el tintero, por el día de hoy, tenemos que despedirnos, lamentablemente, como siempre, y como bueno, les he dicho, ayúdenme, suscribiéndose al canal, activando las notificaciones, activando la campanita, que es esa notificación, para que te enteres, cada vez que subo nuevo contenido, estos lives, son todos los domingos, a las nueve y media de la noche, hora de Caracas, si estás en Estados Unidos, a las ocho y media, de los Estados Unidos, si estás en España, súmale cinco horas, si estás en Europa, propiamente dicho, en Alemania, España, Italia, son cinco horas más, sería, no sé, cae de madrugada, y bueno, gracias a todos, también por apoyarme, en Patreon, como dice aquí abajo, patreon.com slash, neodolfo, patreon.com slash, neodolfo, y en Paypal, con el enlace, que está en la descripción, de este video, para apoyar también, a este maravilloso canal, que espero, llegue pronto, así como bonito, a 70 mil suscriptores, algún día, llegaremos a los 70 mil, y algún día, por qué no, a los 100 mil, también, y yo tendré, este espacio, donde está este cuadrito, medio extraño, y para la placa, Dios mediante, gracias a todos, por estar allí, nos vemos, en la próxima, chao.